... Liverpool es el nuevo líder de la tabla anual del fútbol uruguayo tras ganarle la noche de jueves a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y aprovechar el empate 0 a 0 de Cerro Reco Frente Nacional en el UBISA que se dio el domingo por la tarde. Fabricio Díaz abría la cuenta. Vean cómo Liverpool tiene este tipo de jugadas y Alain Medina manda la pelota al fondo del arco de la tribuna colombes y a los 17, el primero fue a los 38, el 2 a 0. Y esto es un golazo. ¿Por dónde se lo mira? Vean cómo la pica por encima del cuerpo de Grusiaga Thiago Vecino haciendo un gol espectacular. 3 a 0, parecía partido cerrado, liquidado, pero si Torque sabe de algo es de jugar bien al fútbol. Y tiene en Diego Palacios este buen extremo que jugó un poco más de 9, luego lo hizo más tirado a la banda, encontraba el 3 a 1. Y el 3 a 2, vean, Perulo Morales no le alcanzó al equipo de Guren que cayó frente a Liverpool y también ganó el campeón de la apertura en el Estadio Centenario en la noche del jueves. Vamos a la muy importante victoria del Deportivo Maldonado frente al Alvion en un duelo directo por la tabla del descenso. Matías Goyeni abría la cuenta para el equipo pionero, pero Maxi Cantera de penal lo empata 6 minutos más adelante. El gol fue a los 8. Neris, otra vez, igual que el hombre de dos arrillos, adelanta de nuevo al elenco de Alvion. Y en otro penal, en este caso también disparado por Maxi Cantera, a los 28 se colocaba el 2 a 2. Y vean cómo va a terminar el partido. Cuando faltaban 5 minutos, Pires es el que va a encontrar esta especie de remate, de moquillada contra el palo. Le dio la victoria al Deportivo Maldonado que suma 1-2 con 60 en la tabla del descenso y está un poco más holgado que sus principales perseguidores. Vamos a la victoria de Fénix, 1-0 frente a Rentistas con este gol de Bruno Scorza en el minuto número 38. Rentistas muy complicado en la tabla del descenso, ganó el equipo el Violeta. Vamos al empate entre Wanderos y Peñarol, 3-3 que se dio en el parque Alfredo Víctor Vieira. Rubén Ventancura a los 33 minutos, abre la cuenta en el Prado de Montevideo para el equipo dirigido por Mauricio Larriera. El festejo del 11. Y esta es la igualdad que se da para los bohemios. Cristian Bravo, el chileno que la coloca sesgada contra el palo y a los 42 empata el partido para el elenco vagabundo. Va a pasar otra vez a ganar el club atlético Peñarol por entre medio de Ventancur que la caza así de pierna derecha y le daba la ventaja otra vez al Carbonero. Vamos a ver cómo Wanderos lo da vuelta. Primero con este muy buen gol de Hernández, un tanto adelantado da Agusón. Minuto número 12 del segundo tiempo y el 2-2 en el partido. Lo pasa a ganar el equipo local con esta muy buena jugada de definición de Santurio. Esto fue a los 24 del complemento. Pero Peñarol lo iba a empatar a los 49, ya cuatro minutos casi pasada la hora otra vez por entre medio de Ventancur. Hat-trick para el 11, Aurinegro. 3-3, bohemios y Aurinegros. Victoria de Boston River, 1-0 en Trinidad frente a Cerrito con este gol de Alan Rodríguez en el minuto número 15. En el cuarto de hora del segundo tiempo para el equipo de Bolívar. Vamos al partido entre el defensor Sporting y Danubio que se jugó en el Francine. El 1-0 este de Agustín Santana. A los 37 minutos, el gol para el equipo de Marcelo Méndez. Este es el segundo para el elenco. Violeta va a llegar a una excelente definición de pecho de Ferrari. Vean el gol de Antología que hace el jugador Violeta. y el 2-0 que se dio en el minuto 14 del segundo tiempo. El descuento para el equipo del flaco Jorge Fossati. Ignacio González a los 75 minutos a la media hora del segundo tiempo.